El día viernes 26 a las 22 horas en el Teatro Roma está la fiesta nacional de teatro que es federal y se llega a los departamentos la obra que llega a San Rafael es justamente la obra que ganó el provincial de teatro es una obra llamada Tu Veneno en Mi una obra con un elenco numerosísimo así que no son muchas las ocasiones de ver un teatro distinto esta es una de ellas, la entrada es gratuita así que están todos invitados a participar de este evento nuevamente en el Teatro Roma 22 horas, viernes 26 Tu Veneno en Mi, entrada libre así que todos invitados El protagonista principal sos vos